No puedo acostumbrarme a tu falta Padre mío, así pasen los años sin que pueda volver a verte Me haces falta con tu cariño y tus consejos Vivir sin ellos me es difícil en este mundo Dios te llevó a donde van los Padres Santos Recompensó tu amor con su sagario Ruegale a él que no olvidemos tus enseñanzas Y vivamos resignado la nostalgia de tu falta Cómo no recordarte si tú hiciste, Padre mío Un altar para tus hijos del que fuiste el sacrificio Te entregaste como Padre lo que puede dar el hombre No puedo borrarte mi alma la nobleza de tu nombre Dios te llevó a donde van los Padres Santos Recompensó tu amor con su sagario Ruegale a él que no olvidemos tus enseñanzas Y vivamos resignado la nostalgia de tu falta Y vivamos resignado la nostalgia de tu falta Gracias por ver el amor